Voy a hablar sobre qué película escogí que describe mejor para mí algunas de las crisis que hemos sufrido en los últimos años. La película que escogí es The Big Short, habla sobre la crisis inmobiliaria que se vio en el 2008 y me parece que es una película que con excelente director y excelentes actores tratan de explicar de la manera más sencilla qué fue lo que pasó para que llegara a esa crisis tan fuerte que vivimos hace apenas unos años. ¿Qué es lo que creo que debieron de haber explicado mejor? El tema de los MBS. ¿Por qué? Porque bien, como bien lo dicen en la película, eso fue lo que realmente hizo la burbuja inmobiliaria. Entonces en este video voy a tratar de explicar un poco mejor qué eran los MBS y qué fue lo que hizo el banco para generar tanta lana en tan poco tiempo. Pongamos como ejemplo que el banco a muy baja escala tiene 20 millones de pesos y llegan, no sé, 10 personas a pedir un crédito de 2 millones de pesos a 10 años para comprarse una casa. Entonces, en teoría lo que hace el banco es analizar si estas personas realmente tienen la capacidad económica para solventar su deuda y pagarle los 2 millones de pesos a 10 años. Entonces, una vez que el banco revisa que estas personas sí tengan la capacidad económica para solventarlo, les presta el dinero, los 2 millones de pesos a cada una de estas 10 personas a 10 años y les va a cobrar una tasa de interés del 12% anual. Entonces, esto era lo que se ha hecho durante toda la historia y siempre había funcionado bien. ¿Qué fue la idea que se le corrieron a los bancos? Que de hecho, en teoría es una muy buena idea, siempre y cuando no hicieran lo que hicieron después que ahorita vamos a llegar a eso. Y es que, pues, los bancos prestan los 20 millones de pesos que tienen y van a cobrar un interés del 12% anual. Pero, al final de cuentas, en recuperar esos 20 millones de pesos se van a tardar bastante años. Por lo menos, pues, bueno, de entrada para recuperar todo se van a tardar los 10 años a los que le prestaron el crédito, ¿no?, a estos clientes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, sacan un producto nuevo, un papel que se llama MBS, el cual es decirle a los inversionistas, Oigan, pues, fíjense que yo acabo de dar créditos por 20 millones de pesos, ¿no? Y los voy a recuperar en 10 años. ¿Qué les parece si ustedes, inversionistas, me prestan a mí 20 millones de pesos, ¿no? O me compran, más bien, a mí 20 millones de pesos de valores de estos créditos hipotecarios. Y yo, a cambio, les voy a dar el 8% de rendimiento anual. Entonces, un inversionista, una persona que no esté buscando pedir dinero para un crédito, sino al revés, tenga excedente de dinero y lo esté buscando invertir, pues, dice, mira, pues, estos papeles son bien calificados, tienen una calificación triple A. Lo que quiere decir es que tiene muy bajo riesgo, por lo tanto, la probabilidad de que yo pierda mi dinero es mínima. Y, más por el contrario, en lugar de que mi dinero esté en el banco estancado sin hacer nada, pues, va a estar invertido en este papel y me va a estar dando un interés, no sé, digamos, del 8%. Entonces, ¿qué es lo que gana el banco? Lo que está haciendo el banco ahí es recuperar al día siguiente, o al corto plazo, los 20 millones que había perdido, bueno, que había prestado. A 10 años, ¿no? Entonces, en este momento, el banco ya tiene otra vez 20 millones de pesos que puede utilizar, por ejemplo, para volverlo a prestar a otras 10 personas. Y, a su vez, está ganando la diferencia entre el interés que está cobrando a las personas a las que le otorgó el crédito contra el interés que está pagando a los inversionistas. Si a las personas del crédito les está cobrando un interés del 12% y a los inversionistas les está pagando el 8%, ese 4% de diferencia lo sigue ganando el banco anualmente. Entonces, si se dan cuenta, es un negociazo. Porque, por un lado, están recuperando el dinero que prestaron a 10 años y, por el otro, siguen ganando la diferencia entre el interés cobrado contra el interés pagado. Entonces, al mismo tiempo, lo que hacían es, ya recuperaron esos 20 millones, buscan otras personas con cualidades parecidas, con cualidades crediticias favorables, para volverles a prestar el dinero. Y, al mismo tiempo, una vez que vuelven a encontrar a estas personas con las que tienen buena solvencia económica y con las que saben que van a poder recibir o pagar los créditos a los que están dando, el banco consigue a otros inversionistas y vuelve a hacer lo mismo. Les vende un INVIES, les vende la deuda y, de esta manera, pues, ellos ya no absorben el riesgo. Entonces, ¿cuál es el problema o qué es lo que llega a la crisis? Que, como el banco ya no está absorbiendo el riesgo directamente sobre los créditos hipotecarios que da, porque estos créditos hipotecarios ya se los está vendiendo a muchos otros inversionistas, pues, cada vez empiezan a dar créditos hipotecarios a personas con menos capacidad económica, con menos capacidad crediticia. Y los que están absorbiendo el riesgo son los inversionistas que están comprando este tipo de papeles, ¿no?, bajo la falacia de que son papeles AAA, que, en teoría, nadie deja de pagar su hipoteca y, en teoría, el banco está haciendo lo debido para asegurarse de que estas personas pueden pagar la deuda. Entonces, pues, eventualmente la burbuja tronó y se vieron afectados tanto los bancos como los inversionistas como las personas con los créditos hipotecarios. Digo, la verdad es que en seis minutos me cuesta un poco de trabajo explicar más a grandes rasgos que fue lo que hicieron también con los CDOs, los Scientific CDOs y los CDO Squares y con otro tipo de instrumentos como los ABS, que son también diferentes a los NBS. Pero, pues, esperamos.